Tenemos hoy un gran expositor, César Basáñez, un conocedor enorme de la realidad cooperativa. La verdad que nos parece extraordinario que él sea el motivador, el que dispare el debate. Y esto, por último, nos da ganas de ya poner en marcha una metodología que estábamos discutiendo en el INAES y que esto nos pone claramente en la necesidad de hacerlo, que es el foro INAES, donde abordemos temas de la coyuntura y nos saquemos las dudas, ustedes y nosotros, de qué es lo que está haciendo INAES, qué están haciendo ustedes, y esta cogestión que significa el INAES, no solo se expresa en el directorio, sino se expresa en una base más amplia, que es la que construyen ustedes día a día desde el cooperativismo y el motorismo y nosotros intentamos apoyarlo desde el INAES. Bueno, muchas gracias y le doy la palabra al compañero Juan Pritch. Muchísimas gracias Mario. Un saludo a todos. Entonces, bueno, yo muy rápidamente, yo les quiero contar cuál es el marco en el que surge todo esto, porque ese marco es muy importante. Surge porque para Mario, digamos, y para la conducción del INAES en este momento, hay una nueva concepción de lo que es la economía social. El INAES hoy contempla que la economía social es un conjunto mucho más amplio. Es decir, se acaba de decir que economía social sería toda aquella producción de bienes y servicios al margen de la lógica de la vida. Todo eso nos interesa a nosotros como economía social y lo valoramos como economía social. Esta es una idea fundamental, porque luego viene la otra, que el INAES se considera el abarcador de toda esta economía social. El INAES se autoconsidera el Estado frente a toda esta economía social. Y esto también es una cosa histórica, porque nunca fue así. Es decir, el INAES siempre fue nada más que el órgano de contralor, y con, si me permite, con algunas falencias en promoción, inclusive, pero nada más que, es decir, considerando economía social nada más que el conjunto de cooperativas y mutuales. Lo cual es importante. Pero esto es histórico. O sea, la economía social, para el INAES, en este momento, es todo ese amplio aspecto, todo ese universo tan amplio de producción de bienes y servicios al margen de la lógica del capital, y que incluye a cooperativas y mutuales, pero también a clubes, asociaciones civiles, organizaciones sociales, movimientos sociales, todo eso, el feminismo también, y en todo eso nos interesa, porque lo consideramos que todo eso es economía social. Y la tercera idea fundamental es que el INAES se propone como objetivo estratégico la centralidad de esta economía social dentro de la economía social. O sea que entonces aquí aparece la economía social como proyecto político nacional, muy fuerte. No quiere ser nada más, solo, digamos, la economía social. No, no, esto lo quiere hacer en colaboración, en unión, en articulación, con otros sectores diferentes. Y hay un cuarto elemento que me parece que es muy importante para el tema que se trata hoy, es que Mario dice que el espacio estratégico para el desarrollo de la economía social debe ser el de los municipios, el territorio de los municipios. O sea, son cuatro ideas que constituyen el marco desde donde, en este momento, nos ponemos a pensar en las cooperativas de actores múltiples. O sea, si el INAES se propone ser el articulador de toda esta economía social para que alcance una centralidad respecto de toda la economía argentina, bueno, acá hay que largarse a escuchar la necesidad social y a explorar formas nuevas que en algún modo nos permita articular con distintas formas jurídicas. De modo que la figura de las cooperativas de actores múltiples, que conservando el principio cooperativo, conservando el principio de economía social, imbuidos del cooperativismo, del mutualismo y de la economía social como proyecto político nacional, fuerte, 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 en articulación con otros sectores, consideramos a las cooperativas de actores múltiples, donde actores diversos se ponen en relación entre sí, bajo el interés general, con la valoración de la diversidad. Ahora, nos parece muy importante esta cuestión de valorar lo diverso para poner en común, o sea, lo diverso, valorar lo respetado, tiene una potencia inusitada, inusitada, el grupo cooperativo, el grupo mutual, el grupo asociativo, imbuido de la valoración de las diferencias con un objetivo común, que encima es el objetivo general, tiene una potencia inusitada. Esa potencia es la que quisiéramos que se ponga sobre la mesa, con toda fuerza posible, digamos, para dar respuesta a las cuestiones que aparecen, como Mario dijo, la pandemia puso el desnudo, este punto es el desnudo, no hay validad, o sea, como nos hace, nos interpela, no solo como cooperativistas, sino como seres humanos. La economía social tiene, entonces, un desafío estratégico muy fuerte, y me parece que encuentra al Linaes, en este momento, es el órgano del Estado para la economía social, en las mejores condiciones conceptuales, por lo menos, para poner en desarrollo el proyecto, que es un desafío que entendemos que no lo vamos a poder llevar a cabo, sino que con el concurso de todos los sectores, necesitamos de todos los sectores. El concepto constructivo se plantea, en cierta manera, coordenar, sistematizar, la multiculturalidad del pensamiento de la economía social, en virtud de objetivos comunes. Objetivos comunes que sirvan para la realización de la satisfacción de las necesidades que tenemos, en todos los órdenes, y que necesitamos, entonces, es decir, dado tal objetivo y tal complejidad, necesitamos el concurso múltiple, de muchas cabezas, de muchos grupos, de muchos sectores. Y estamos en esa propuesta, en esa apertura. Tengo que las cooperativas de actores múltiples que hoy nos convoca, es una metáfora de lo que queremos trabajar. Una breve presentación de quienes van a desarrollar el tema de cooperativas de actores múltiples. Como panelista, bueno, César Bazáñez, que es economista, gerente de Cooperar, la Confederación Cooperativa de la República Argentina. También es consultor del ICA, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, y miembro del Consejo Consultivo del INAES. Y como comentarista, Gustavo Sosa, que es abogado e integrante del Centro de Estudios de la Economía Social de la Universidad Nacional de 3 de febrero. Miembro de la RUES, la Red Universitaria de la Economía Social y Solidaria. Y también miembro de nuestro Consejo Consultivo en el INAES. Muy contento por esta convocatoria, por ver mucha gente conocida, pero más contento quizás por ver mucha gente que no conozco. En primer lugar, por supuesto, un agradecimiento al INAES por esta convocatoria a innovar los modelos de la economía social. La verdad que siempre nos entusiasma mucho cuando tenemos que innovar en términos de modelos de economía social. Los cooperativistas siempre hemos sido innovadores. El origen del cooperativismo precisamente es innovar las formas en que organizamos la economía. Así que, de alguna manera, esta generación, nuestra generación, tiene que pensar sus modelos frente a los desafíos que estamos enfrentando en Argentina, en nuestro continente y en el mundo. En ese sentido, lo que vamos a charlar hoy es bastante provocativo, es esta posibilidad de pensar cooperativas, como ya se ha explicado, que no sean estrictamente manejadas por un grupo, un tipo de asociado, o sea, no solamente productores, ni consumidores, ni trabajadores, sino pensar formas mixtas en la conducción y en la organización de este tipo de empresas. En primer lugar, me gustaría compartir con ustedes por qué es pertinente esta discusión, porque no es una discusión teórica que se nos ocurrió a ver si hacemos una cooperativa distinta, sino porque estamos enfrentando varios desafíos para los cuales nuestras cooperativas, en sus formas tradicionales, no están pudiendo encontrar respuestas adecuadas. En primer lugar, me parece que todo el tema ambiental, la centralidad del tema ambiental, probablemente el gran desafío de nuestra generación, nos hace pensar en la necesidad, por ejemplo, de provocar cambios profundos en la forma en que producimos nuestros alimentos, en los alimentos que consumimos. Y entonces uno puede pensar, bueno, tenemos que organizar cooperativas de productores agroecológicos a los efectos de garantizar una oferta de alimentos no solamente sana, segura, sino también respetuosa del medio ambiente. Pero obviamente sería recargar esta agenda en un solo actor social, porque esto también es responsabilidad de los consumidores, y como ustedes saben, hay movimientos muy fuertes de consumidores que están trabajando en Argentina y en el mundo, en términos de, bueno, cómo garantizamos estos alimentos agroecológicos. Y entonces decimos, bueno, pero acá hay una confluencia de intereses muy interesantes entre los consumidores y los productores. ¿Podemos organizar una cooperativa, por ejemplo, de promoción de productos agroecológicos, donde estén implicados los consumidores y los productores? Uno diría en principio, bueno, pero ahí hay intereses contradictorios, porque el productor va a querer vender su producción al mejor precio posible, y el consumidor va a querer pagarla el menor precio posible. Esta es la lógica habitual que nosotros tenemos al pensar la cooperativa. Sin embargo, hay un punto en común, hay una convergencia en común, que es precisamente la defensa del ambiente, que es precisamente la necesidad, la imperiosa necesidad que tenemos de transformar el sistema, los sistemas agroalimentarios, llevándolas de los modelos de producción actual a los modelos de producción agroecológicamente sostenibles. Entonces, ahí aparece, por ejemplo, uno de los tantos ejemplos, donde nosotros necesitamos un modelo cooperativo donde podemos implicar actores diversos como esos. Otro ejemplo que ya hemos charlado muchas veces, es todo el proceso de recuperación de empresas. Como ustedes saben, nosotros tenemos una gran tradición en la recuperación de empresas, sobre todo a partir del 2001, que ha sido muy visible y muy conocida en términos internacionales, inclusive. Pero uno se pregunta, bueno, frente a estas dificultades que estamos enfrentando con el coronavirus, y que definitivamente van a ser muchas las empresas dificultades. El único modelo que tenemos para presentar a la sociedad para recuperar empresas son cooperativas de trabajo. ¿Es exclusivamente en manos de los trabajadores que tiene que caer la responsabilidad de sostener los puestos de trabajo? ¿O también podemos pensar recuperar las empresas donde estén los trabajadores, pero también los proveedores, también la propia comunidad que quiere acompañar y participar en este proceso de recuperación de empresas? Entonces, ahí aparece nuevamente otra posibilidad de pensar actores múltiples a los efectos de comprometerse en un proceso de recuperación de empresas. Otro elemento que veníamos charlando, que estamos charlando mucho con los amigos de FACTIC, de la Federación de Cooperativas de Tecnología, Innovación y Comunicación, es el tema de las plataformas, el tema de la economía de plataforma. La economía de plataforma seguramente es la gran innovación que vamos a vivir o que estamos viviendo en el mundo y que está transformando la economía, pero es un sector de la economía que está hegemonizado por los capitales multinacionales y por los capitales que dan mucho compromiso territorial, digamos. Valga, por ejemplo, reflexionar sobre todo el tema de las plataformas que se dedican a la distribución, a la entrega a domicilio. Ahí tenemos que, por ejemplo, estamos en una determinada localidad y para nosotros garantizar un servicio de entrega a domicilio en la localidad, que tiene que ver con los consumidores locales, que tiene que ver con las empresas locales, que tiene que ver con los trabajadores locales, apelamos a una organización multinacional que incluso implica, verdad, divisas en este sentido. Y no solamente eso, como bien me decía Leandro Mon, que por ahí creo que está vinculado a este tema, decía el problema no solamente eso, sino que rompe las relaciones sociales en el territorio. Es decir, las relaciones sociales entre todos esos actores en el territorio terminan siendo mediatizadas por parte de una organización de estas características. Y entonces, bueno, ¿quién tendría que administrar estas plataformas? ¿Podemos decirle a los que hacen el servicio de entrega a domicilio o que se pongan sobre sus hombros, digamos, la gestión de esta plataforma? ¿No deberíamos también comprometer a los comercios que usan estas plataformas, que hoy se están viendo de alguna manera afectados por el poder monopólico de estas plataformas? Ahora, cuando se ha incrementado la necesidad de estas plataformas, todos los comerciantes que han tenido que reconvertir su actividad, todos los pequeños productores que han tenido que reconvertir su actividad para distribuir a través de las plataformas, se encuentran con que las comisiones son cada vez más altas. Y al municipio no le interesa tener una plataforma que garantice que los recursos que se generan en la localidad queden en la localidad. Entonces tenemos que pensar la gobernanza de las plataformas. Y la gobernanza de las plataformas necesariamente es multiactual. Digamos, no podemos pensar solamente en una plataforma o de los trabajadores o de los usuarios de las plataformas. Entonces ahí tenemos un nuevo espacio donde hoy no tenemos una respuesta para darle y hay que pensar un modelo innovador. Otro espacio que me parece importante en este sentido es todo el tema de las cooperativas de inclusión social. Calculo que debe haber algún amigo de la huella por ahí, Mariana había dicho que iba a participar. Estas cooperativas donde las constituimos a los efectos de mejorar o posibilitar la inserción social, por ejemplo, a los usuarios de los servicios de los neuropsiquiátricos. Entonces ahí el único modelo que estamos planteando hasta ahora es el de cooperativa de trabajo. Un cooperativa de trabajo donde los asociados son los usuarios neuropsiquiátricos. Y sin embargo, en este esfuerzo necesariamente tienen que confluir esos trabajadores, los trabajadores profesionales que acompañan a estas personas que deben incluirse socialmente, el propio neuropsiquiátrico las personas vinculadas a la comunidad, etc. No tenemos un modelo de gobernanza, un modelo de organización de estas cooperativas que se adapte a esta situación emergente. Es decir, con lo que quiero decir, esto lo que estamos haciendo ahora no es un diálogo abstracto, sino tiene que ver con que estamos teniendo demandas y no estamos pudiendo satisfacerlas porque no tenemos modelos adecuados que de alguna manera se conligan con la normativa que tenemos con el marco normativo con que estamos viviendo. Entonces, con varios amigos, comenzando por Arbaiceta, que lo aumentaba recién Mario, y en el marco de cooperar y de otras instituciones, estamos comenzando a explorar esta posibilidad de cooperativas de múltiples partes interesadas. O explorar esta posibilidad que por supuesto no va a ser un invento argentino, ni mucho menos, sino que, como ustedes habrán visto en algún pequeño punteo de temas que se mandó en forma preparatoria esta reunión, están las experiencias de las cooperativas de interés colectivo en Francia, las cooperativas sociales italianas, las cooperativas Solidaridad en Canadá, algunas experiencias del País Vasco de supermercados gestionados por consumidores y por trabajadores. O sea, hay un todo antecedentes importantes a nivel internacional que nos dan la pauta de que es posible este recorrido y ya hay experiencias exitosas en el mundo vinculado a este modelo de las cooperativas de múltiples partes interesadas. Entonces, lo que voy a hacer ahora es tratar de comentarles a ustedes dónde se encuentran los nudos conceptuales, las dificultades que podemos encontrar y cómo tratar de resolverlas en este ejercicio de pensar modelos de cooperativas y concretamente estatutos y reglamentos de cooperativas que se adecúen a estas necesidades. Yo voy a tratar de compartir la pantalla. Bueno, entonces le decía algunos temas críticos que vamos a, que aparecen al pensar el tema de las múltiples partes interesadas o de cooperativas de múltiples partes interesadas. En primer lugar, lo más evidente que es la necesidad de implementar un modelo institucional institucional que permita la gobernanza compartida entre distintos tipos de asociados. Por ejemplo, si yo estoy con una cooperativa donde voy a tener trabajadores, voy a tener productores, voy a tener consumidores de esa empresa que estoy constituyendo, estos, los órganos de gobierno de la cooperativa y en particular su consejo de administración, por ejemplo, debería estar integrado en forma equilibrada entre estos tipos de asociados. Yo, me parece o no parece lo que estamos conversando de estos temas en que esto es asimilable al tema de los distritos que son muy usados en las cooperativas cuando hay que organizar a las grandes cooperativas para garantizar la plena y mejor y equilibrada representación entre todos los territorios que integran la cooperativa. Por ejemplo, si ustedes ven cooperativas así con sistemas de participación sofisticados como puede ser el Credit Cop o como puede ser el Banco Credit Cop o como puede ser Agricultores Federados Argentinos que es la cooperativa de primer grado más importante de nuestro país ustedes encuentran que en la asamblea de la cooperativa que es obviamente una asamblea de delegados que están integrados por representantes de los distintos distritos al momento que la asamblea va a elegir el Consejo de Administración no puede elegir a cualquiera y ustedes se dirán bueno, pero ¿cómo no puede elegir a cualquiera? No, no puede elegir a cualquiera porque tiene que elegir entre los candidatos que han sido planteados por los distritos es decir, la asamblea el estatuto le obliga en estas grandes cooperativas como por ejemplo el Credit Cop o Agricultores Federados Argentinos a que cada uno de los consejeros además de representar al conjunto de la cooperativa es representativo de su distrito es decir, por ejemplo si estamos en Agricultores Federados Argentinos al elegir la asamblea tiene que haber supongamos alguien del centro primario de las Breñas que forma parte del Agricultores Federados que es una cooperativa de primer grado y entonces la asamblea al momento de elegir la conducción él tiene que elegir al candidato que ha sido mandado por su distrito esto no solamente por un tema de dispersión territorial sino fundamentalmente de buscar el equilibrio político entre actores que si bien tienen objetivos comunes si bien tienes coincidencias de objetivos y todos los productores agropecuarios por ejemplo vinculados a AFA dicen bueno tenemos un interés común que es tratar de garantizar el mejor precio posible para nuestro producto en el mercado sin embargo también hay diferencias de intereses entre ellos porque no es lo mismo que la cooperativa realice por ejemplo inversiones en instalaciones en un territorio que hacerlo en otro entonces tienen que velar cada uno de ellos cada una de las partes interesadas de alguna manera tiene que velar porque el funcionamiento general de la cooperativa contempla los intereses de todas las partes hay intereses contradictorios que de alguna manera tienen que ser administrados por estas grandes cooperativas y esto se hace a través de respetar la representación de los distritos a mi me parece que esta idea que hemos usado mucho en el movimiento cooperativo simplemente hay que hay que organizar a estas cooperativas nuevas que estamos pensando en múltiples partes interesadas con la misma analogía es decir tiene que haber distritos de trabajadores por ejemplo el ejemplo que hablamos recién distritos de trabajadores distritos de consumidores distritos de usuarios o de como querramos definir a los diferentes tipos asociados y cada uno de ellos va a mandar a sus representantes a sus candidatos para integrar al consejo de administración y después la asamblea como cualquier cooperativa y en pleno acuerdo a lo que establece la ley de cooperativas elegirá al consejo de administración integrado por los candidatos establecidos o designados previamente por cada uno de los distritos o sea si bien este tema pareciera ser un tema complejo a mi me parece que perfectamente se puede adaptar la experiencia normativa vinculada a los distritos a reconocimiento de distintos tipos de asociados en función de territorios digamos que tenemos en grandes cooperativas como decía recién la CREICOPA a esta situación de los multiactores ese es un primer punto que me parece importante que los estatutos y los reglamentos que pensemos lo deben resolver el segundo punto que a veces parece un poco oscuro es el de la posibilidad de que exista esta figura del asociado de apoyo o asociado colaborador ¿qué quiero decir con esto? les voy a dar el siguiente ejemplo probablemente ustedes hayan visto la película La Odisea de los Giles una película del año pasado los que no hayan visto les cuento un poco la anécdota es que una serie de vecinos de un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires en los años 90 estamos en una crisis económica importante estamos con problemas de desempleo etc. el pueblo se está muriendo como tantos pueblos se murían en aquellos años y entonces ven que hay instalaciones interesantes para todo el tema de acopio de granos que estaban abandonadas y entonces dicen bueno ¿por qué no recuperamos esta empresa? ¿por qué no ponemos a funcionar esta empresa? lo interesante que los que piensan esto es Fermín que es el personaje que interpreta Darín que es el dueño de la estación de servicio está Brandoni que es el gomero del pueblo está Rita Cortese Rita Cortese tiene una empresa de transporte está una pareja ahí que se llama son los hermanos Gómez creo que se llaman que son nada changarines o trabajadores desocupados que viven de changas y todos ellos dicen bueno vamos a trabajar para recuperar esta empresa entonces claro los que estamos mirando la película decimos bueno esto no se puede hacer en Argentina porque si uno quiere recuperar los hilos dice yo tengo que apelar a los productores agropecuarios y entonces hacer una cooperativa agropecuaria o tengo que apelar a los trabajadores y entonces apelo a organizar una cooperativa de trabajo pero que tiene que ver la empresaria transportista con el dueño de la estación de servicio con el gomero la verdad que no había no tenía no tenía mucho sentido pero ahí queda claro que hay una serie de actores que en realidad si bien no están contemplados dentro de la tradición cooperativa que formen parte de la cooperativa en realidad están sumamente interesados en que funcione eso porque obviamente en caso de que funcionara esa empresa de acopio de granos que estamos hablando en la película Darín iba a tener clientes en su estación de servicio Brandoni iba a tener sus clientes en la gomería Rita Cortese tendría la posibilidad de transportar granos el hijo de Rita Cortese estaba desocupado y podía trabajar ahí etcétera etcétera o sea hay un impacto en la comunidad que tiene que ver con los proveedores con los sueldos que se pagan con los impuestos que se pagan etcétera etcétera que hace que para toda la comunidad sea importante esa cooperativa y este actor no lo tenemos considerado habitualmente como parte de nuestras organizaciones cooperativas entonces ahí aparece también un elemento importante cuando hablamos múltiples partes interesadas la necesidad de reconocer o la posibilidad no la necesidad de reconocer la posibilidad de este asociado de apoyo de este asociado colaborador que es bastante representativo aparece en toda la experiencia internacional que les comentaba antes y me parece que no es arbitrario no hay que hacer ninguna adaptación de la ley es simplemente entender de que uno puede asociarse precisamente para el cumplimiento al séptimo principio cooperativo que es de compromiso con la comunidad porque cuando las cooperativistas hablamos de compromiso con la comunidad no nos referimos a que la cooperativa simplemente por ser socialmente responsable da cosas a la comunidad sino por ser parte de la comunidad materializa su compromiso con la comunidad a través de la cooperativa y esto es lo que nos habilita a nosotros asociar a esos representantes de la comunidad para llevar adelante la cooperativa en función de ese compromiso con la comunidad ese es un segundo entonces aspecto que tenemos que incorporar en los objetos sociales y en la organización de los en la organización específica que hagamos a las distintas cooperativas de múltiples partes interesadas bueno después tenemos un tercer tema este tema es bastante más complejo no complejo por temas de normas de las normas de cooperativas sino por las dificultades históricas existentes entre todo el mundo del cooperativismo el mundo del derecho cooperativo y el mundo del derecho del trabajo hace mucho tiempo que el INAES ha resuelto que no autoriza la organización de cooperativas con secciones de trabajo es decir se autorizan o cooperativas de trabajo o cooperativas de otro tipo con distintas secciones pero no cooperativas con secciones de trabajo para que los que no están familiarizados con el tema si bien la mayoría lo está supongamos que yo estoy en una cooperativa agropecuaria y digo bueno voy a quiero instalar una fábrica de pastas una fábrica de fideos secos porque tengo trigo candial para hacer fideos secos y entonces organizo esa fábrica pero mejor en lugar de contratar empleados voy a asociar a trabajadores entonces voy a desarrollar esa planta de fideos secos con los trabajadores asociados en pie de igualdad con los productores agropecuarios eso lo veríamos mal o sea en la tradición nuestra y concretamente en las decisiones que toma virtualmentrina es la idea que no porque hay un riesgo de precarización del trabajo es decir bueno los productores agropecuarios que son los que realmente controlan históricamente la cooperativa van a abusar de la flexibilidad que permite una sección de trabajo para burlar la defensa de los derechos del trabajador digamos burlar los derechos del trabajador entonces ahí tenemos por esa razón esta es la razón histórica por la cual no se acepta el tema de secciones de trabajo bueno esto hay que revisarlo esto hay que revisarlo porque si nosotros vamos a trabajar con cooperativas en múltiples partes interesadas y entendemos que algunas de ellas pueden incorporar secciones de trabajo entonces esto tiene que tenemos que revisarlo pero esto nos pone nos mete de alguna manera las dificultades del cooperativismo de trabajo adentro de nuestras cooperativas de múltiples partes interesadas lo cual no nos tiene que llenar de morse sino con todo lo contrario lo que hay que hacer es resolver ese problema resolver ese problema requiere o que los trabajadores estén en relación de dependencia con lo cual desaparece el problema o que los sean trabajadores asociados pero que haya un reglamento de del INAES aprobando las condiciones de trabajo ¿qué quiero decir con esto? como ustedes saben la ley de cooperativas dice que las cooperativas para tener un reglamento para que sea valio el reglamento tiene que ser autorizado aprobado por la autoridad de aplicación por el INAES entonces el reglamento que diga las condiciones de trabajo eso significa la remuneración el sistema de licencia las vacaciones la cantidad de las trabajadas etcétera etcétera ese reglamento tiene que ser acordado por los trabajadores pero también requiere si lo ponemos como obligación dentro de este tipo de cooperativas requiere la aprobación del INAES y ahí podemos construir junto con el INAES y eventualmente también junto por ejemplo con el Ministerio de Trabajo construir un equilibrio necesario entre la necesidad de garantizar los derechos de trabajo y garantizar una gestión flexible del cooperativismo de trabajo atendiendo que los trabajadores están asumiendo el riesgo de conducir a la empresa este tema es probablemente el tema más complejo de resolver insisto porque tiene que ver con toda la complejidad del cooperativismo de trabajo pero me parece indispensable avanzar y profundizar en la discusión en este mundo de las cooperativas de múltiples partes interesadas finalmente otro tema que me parece menos complejo digamos pero tiene su vuelta su vuelta conceptual supongamos que nosotros tenemos un frigorífico si el frigorífico es de los ganaderos está claro que si hay un excedente ese excedente se distribuye entre los ganaderos en función de la cantidad de animales que cada uno haya faenado si ese mismo frigorífico es una cooperativa de trabajo y eventualmente hay un excedente ese excedente se distribuye según los trabajadores según el trabajo que haya aportado cada uno en la cooperativa si ese mismo frigorífico son los dueños son las carnicerías una cooperativa de provisión de servicios a las carnicerías para que las carnicerías se puedan abastecer de carne entonces bueno ese excedente va a ser distribuido entre las diferentes entre las diferentes carnicerías de acuerdo a la cantidad de animales que hayan faenado ahora si en el frigorífico están los trabajadores y los ganaderos la pregunta es bueno cómo distribuimos esos excedentes esto puede parecernos una encrucijada digamos frente a esta en este modelo a mí realmente me parece un tema un tema marginal me parece que el problema más serio es discutir entre los ganaderos y los trabajadores por ejemplo en este en este ejemplo que estaba dando bueno cuál va a ser el costo de faena que se le va a cobrar al ganadero y cuánto se va a retribuir al trabajador después si sobra algo me parece un tema menor como se distribuye de todas maneras me parece que puede ser resoluble simplemente la cooperativa tiene que decidir si esa actividad se va a organizar como una sección de trabajo o como una sección de provisión de servicios de faena para los productores ganaderos es decir realmente no no me parece que sea un tema un tema imposible de resolver bueno a partir de todo este conjunto de este conjunto de elementos que tenemos que resolver uno puede pensar distintos modelos de estatutos y ver cómo vamos resolviendo cada una de estas situaciones este ha sido el ejercicio este es el ejercicio que hoy estamos haciendo es simplemente un ejercicio exploratorio y aquí aparecen tres posibilidades distintas que estamos conversando y en esto me voy a tomar unos cinco minutos más para presentar algunas ideas importantes insisto estos son simplemente ejercicios que estamos haciendo ahí ven una primer columna dice cooperativas comunitarias cooperativas de desarrollo local quisiera quisiera confesarles que en realidad cuando estamos hablando de esta cooperativa yo estoy pensando en cooperativas que ya existen y concretamente en una experiencia muy importante que es la experiencia de la cooperativa Capic en Córdoba Devoto los que conocen el cooperativismo cordobés saben que en Devoto cerca de San Francisco hay un grupo cooperativo y mutual muy exitoso tan exitoso es que la capital provincial de la economía social en Córdoba precisamente es la localidad de Devoto por este modelo y en este conjunto hay un conjunto entonces de mutuales y de cooperativas que funcionan en forma articulada y una de las más importantes es precisamente esta Capic esta cooperativa que fue una cooperativa constituida en los años 80 donde la comunidad precisamente dijo bueno acá tenemos un problema muy serio un problema de empleo tenemos que garantizar trabajo sobre todo para los jóvenes que se van a estudiar y después no vuelven bueno todas las problemáticas que ustedes conocen que aparece en las pequeñas localidades de nuestro país entonces dijeron bueno ¿qué podemos hacer? bueno después de toda una historia que es muy divertida escuchársela y muy instructiva escuchársela a quien es el gran dirigente de este proceso que es el amigo Domingo Benzo llegaron a la conclusión que lo mejor era poner una fábrica de envases una fábrica de envases para poder vender envases a Arcor a Sancor y a todas industrias agroalimentarias vecinas que tenían entonces ponen la fábrica de envases pusieron esta fábrica de envases y efectivamente fue algo muy exitoso y fue el centro de esta cooperativa que comenzó y que ha venido creciendo en forma exponencial ahora fíjense esta cooperativa produce envases los socios ¿quiénes son? los socios todo el pueblo los socios son los mismos socios que eran socios de la Mutual en realidad fue una cooperativa parida por la Mutual los mismos socios de la Mutual son los socios de la cooperativa obviamente los socios no trabajan en la cooperativa porque los trabajadores están en relación de dependencia no son socios de la cooperativa los socios no son consumidores porque no obviamente no consumen los envases los socios no son proveedores los socios simplemente son parte de la comunidad interesada en que se desarrolle esa actividad y que le ha permitido que sea un pueblo que no tiene ninguna tasa de desempleo digamos tiene tasa de desempleo cero gracias a este gracias a este modelo entonces ha tenido un impacto formidable pero no se adecua a ninguno de los modelos que nosotros estamos trabajando esto es lo que yo tengo en la cabeza cuando les presento acá esta idea de la cooperativa comunitaria es la comunidad la que lo lleva adelante entonces ahí aparece y entramos a mirar los renglones de este cuadrito el primero dice objeto el objeto de interés comunitario desarrollar actividades de interés comunitario esto es un objeto nuevo que hay que pensar en nuestro estatuto la actividad yo separo el tema del objeto de actividad porque a veces se confunde es decir se acuerdan que en mi ejemplo el frigorífico que es una actividad de tres objetos distintos el objeto de servir a los ganaderos a los trabajadores o a las carnicerías entonces estamos pensando que la actividad podrá ser cualquiera y los asociados o pueden ser toda la comunidad o parte de la comunidad como es el ejemplo de este que yo decía Capic o pueden ser en lugar de eso instituciones representativas en localidad y este es otro modelo que se está charlando por ejemplo en el municipio de Pringles pensando en lo que ellos llaman cooperativa de desarrollo local es decir cooperativa donde se siente la cooperativa de servicios públicos las cooperativas de servicios públicos el propio municipio alguna sociedad civil el club el resto de las organizaciones sociales que representativas de la comunidad conducen esta cooperativa comunitaria y promueven el desarrollo digamos entonces este tipo de cooperativa comunitaria o de desarrollo local es una cooperativa que requiere un estatuto específico porque si hoy quisiéramos hoy si hoy tanto a la gente de voto como a la gente de la película esta de la odisea de los giles quisieran encontrar una solución bueno nosotros tenemos que aportarle esta solución o estas posibilidades de solución bueno no quiero extenderme con este modelo hay un tema interesante aquí que aparece que es la posibilidad el hecho de que como no no tiene asociados que están recibiendo un servicio no hay accidentes repartibles o sea todos los accidentes deberían ser mandados como una reserva y repartibles esto es una cosa rara entonces hay que ver cómo lo tratamos no me parece que nos genere ningún problema importante pero digo hay una situación extraña que precisamente las que se encuentran en cooperativas como CAPIC todos los excedentes son excedentes irrepartibles que van a una reserva irrepartible bueno otro modelo distinto ya más vinculado a la tradición de las cooperativas múltiples partes interesantes podría ser el de la segunda columna que dice trabajo asociado y otras partes interesadas en ese caso ya estamos hablando de una cooperativa de trabajo es decir una cooperativa que tenga como objetivo como dice normalmente los objetivos de las cooperativas de trabajo que tengan como objetivo producir a partir del trabajo de sus asociados desarrollar determinadas actividades pero hacerlo en un marco colaborativo con otros actores con otras partes interesadas entonces sería una cooperativa de trabajo pero que pudieran incluir otros tipos de cooperativas donde hubiese requisitos de asociación distintos según tipo de cooperativas es decir por ejemplo que los socios de las cooperativas de trabajo tengan que hacer un aporte de capital vinculado al salario mínimo y los socios de productores hagan un aporte de capital vinculado a la producción que van a entregar por ejemplo digamos distintos requisitos de asociación pero lo más importante como habíamos explicado en la otra transparencia ya aparezco a Aníbal Fernández en la otra diapositiva el Consejo de Administración estaría representado por los distintos actores incluyendo los trabajadores asociados pero también eventualmente los productores o también eventualmente las instituciones de apoyo representados en el director y a partir de esta organización de distritos que yo les había comentado estamos pensando en una asamblea una sociedad de un voto estamos pensando también la posibilidad de poder establecer también las asambleas organizadas también en distritos y donde podamos equilibrar la participación de los asociados según el sector por ejemplo si nosotros teníamos un supermercado donde trabajan 30 personas pero tiene 400 asociados consumidores podemos encontrar un desequilibrio que hay que resolverlo a través de una asamblea por ejemplo donde no todos estén habilitados a votar sino que haya habilitaciones que estén de alguna manera vinculadas a la cantidad de trabajadores que existen por eso estamos pensando en una cooperativa de trabajo asociado para poner el centro específico de la cooperativa en el trabajo asociado porque el objeto de la cooperativa es generar ese trabajo en las condiciones acordadas por la propia cooperativa el excedente el excedente se distribuiría según el trabajo aportado pero como toda cooperativa como está habilitado dentro de la ley también habría distribución del excedente en función del capital aportado o sea si hubiese excedente yo puedo retribuir al capital aportado por los propios trabajadores o por los productores o por los consumidores o por otras partes interesadas con un interés limitado tal cual establece el inciso 4 del artículo 42 de la ley y el resto en concepto de retorno distribuido según el trabajo y aquí estaríamos pensando por supuesto en una cooperativa como ya habíamos explicado con trabajo asociado pero con un reglamento obligatorio que establezca claramente cuáles son las condiciones de trabajo bueno y finalmente el otro no lo quiero desarrollar así yo creo que ya me excedí un poquito en tiempo pero ya no estamos hablando el primero tenía como objeto interés comunitario el segundo como objeto trabajo asociado en el marco de otros de otros actores en un marco de cooperación con otros actores y habría una tercera posibilidad que simplemente de objetos múltiples digamos es decir donde yo tenga la cooperativa pueda tener una sección de trabajo pueda tener una sección de consumo pueda tener una sección de comercialización de productos agropecuarios dentro de la misma cooperativa y donde también sean reconocidos estos diferentes tipos de asociados en el consejo de administración a través de los distritos como habíamos conversado bueno estos son un primer ejercicio que como les decía estamos haciendo y luego estamos entusiasmados más que con el reconocimiento de un nuevo modelo cooperativo en tratar de resolver a través de estatutos apropiados y reglamentos apropiados con este tipo de ideas que dan respuesta a cada una de las experiencias específicas que yo les había comentado al principio ya sea de recuperación de empresas de cooperativas agroecológicas de plataformas de cooperativas o de cooperativas de inclusión social bueno espero que hayan servido estas ideas como disparadores y quedo a la espera de los comentarios de de Gustavo hola buenas tardes todas a todos pero me interesa mucho la temática y agradezco al instituto a César la invitación a participar quizás algunos aspectos desde una mirada quizás de lo legal lo normativo en general primero que veía preguntas que se hacían en el foro respecto a la cuestión de la ley y de la modificación de la ley a ver nosotros tenemos una ley de cooperativas que tiene 47 años ya de historia y en esa legislación se incorpora una tradición que ya la tenía la 1388 es no generar tipificaciones estrictas y rígidas en la tipología de cooperativas la propia legislación nos establece incluso a la hora de distribuir excedentes en el inciso quinto apartado E habla de las demás cooperativas o secciones en proporción a las operaciones realizadas por servicios utilizados por cada asociado con el mismo distribución la posición emotiva de la ley que muchas veces la tenemos a veces un poquito olvidada un documento que acompañó en su momento a la ley se señala expresamente que la numeración de distintas clases operativas hechas a propósito de este tema del artículo 42 de la ley no significa en manera alguna crear una tipología legal como un poco lo hizo la ley 11.388 ¿A dónde voy con esto? Que la ley no nos establece qué tipos de cooperativas en sí mismo va a haber podemos como se ha hecho desde antes de la legislación y luego crear diversos tipos de cooperativas porque la organización de las mismas es justamente gastar servicios y para satisfacer necesidades y aspiraciones económicas sociales y culturales tal como tenemos la definición de las cooperativas conforme a la declaración de Manchester en el año 95 22 años después de la ley actual que incorpora el séptimo principio que es un poco tenemos aquí muy presente que es el de compromiso con la comunidad y principios que incluso ya hemos tratado e incorporado en algunas resoluciones y algunas pautas normativas en ese sentido y a lo largo del tiempo el propio instituto fue tomando medidas que no estaban expresamente señaladas en la ley pero rescatando el espíritu de la ley pero también complementándolo con la urgencia y las necesidades de los tiempos de esa manera no se hubiera creado la posibilidad de las federaciones y confederaciones y que sean asociados que no son cooperativas no se hubieran creado los TICOCA no tendríamos hoy la posibilidad de contar con asimbleas a distancia es cierto que esto se crea en marco de un contexto de emergencia pero es una solución que se le brinda al sistema cooperativo y que por supuesto no estaba ni por asumo pensada en la legislación del año 73 tampoco tendríamos la suspensión de matrículas que es un concepto creado no en la ley sino a través de la absolutiva de linares entonces tenemos una ley que no la tenemos tan rígida como parece tenemos probablemente y algo que nos ha hecho un poco rígidos en la conceptualización son estatutos son modelos y que como tales hay que conceptuarlos y para esto habrá que pensar en otros modelos tenemos una misma base del estatuto modelo del año 77 y eso nos ha permitido generar la posición supongo será más del 98 99% de las cooperativas actualmente existentes se han basado en esos estatutos bueno eso es un estatuto que sigue siendo modelo y así sigue siendo resuelto para pensar las lógicas de estas cooperativas habría que pensar en nuevos modelos de estatutos tampoco estamos hablando de diferentes categorías de estados no estamos hablando acá de diversas participaciones en los derechos políticos no estamos haciendo una mutual con activos adherentes cadetes honorarios etcétera estamos hablando de asociados y asociadas con diversos roles en la construcción de esta cooperativa entonces deberíamos pensarlo desde esa lógica no desde la idea de categorizar asociados o por lo menos no satisfactivamente desde esa concepción sino hablar de roles por eso me parece interesante este planteo que nos hace César ese cuadro que me parece que es un espacio para empezar a pensar y a trabajar estas realidades y también sostener que estas cooperativas no se estarían creando ahora lo que estamos tratando es también de buscar un andamiaje que les permita a muchas que se han creado tener estas cuestiones resueltas así como César comentaba Capic del grupo cooperativo mutual de Goto podemos tener un montón de experiencias incluso cooperativas de desarrollo local recuerdo casos de Neuquén las cooperativas de Villanahueve Manzano Amargo todo lo que es el universo de actualmente lo que estamos denominando cooperativas sociales como la huella que comentó recién César la cooperativa de trabajo de acompañantes de usuarios del PACO limitada que excede lo que tradicionalmente conceptualizamos como una cooperativa porque son cooperativas de comunidad de una participación importante no solamente de los profesionales sino de integrantes de las comunidades de las familias de los chicos y las chicas que están siendo acompañados en su recuperación integral que muchos de ellos luego se convierten en acompañantes para esto el formato tradicional de la cooperativa de trabajo lógicamente no cierra y sería injusto cerrarlo ahí porque nos estábamos perdiendo la posibilidad de a través de la vía cooperativa resolver las necesidades actuales las necesidades sociales conforme la definición de cooperativas que tienen las comunidades y que quieren resolverlo a través de la vía cooperativa entonces no estaríamos acá pensando en forzarla sino tratar de darle una actualidad y una mirada que creo que pecaríamos y la dejaríamos en marco meramente rígido y esto nos obliga a pensar nuevos modelos nuevos estatutos y eventualmente pensar en cómo organizamos los andamiajes jurídicos las estructuras internas para que la participación de todos los sectores tenga real incidencia en la vida de la cooperativa se señalaba ahí esta cuestión de las cooperativas de trabajo bueno si hay trabajadores y no trabajadores y eso genera dudas bueno hay que establecer un mecanismo donde los trabajadores no queden sometidos a los no trabajadores digamos en las decisiones tenemos que pensar en algunas experiencias locales incluso que se dan dentro de no solamente las partículas sociales sino las cooperativas de la economía popular en donde las dinámicas son mucho más complejas pero mucho más naturales de lo que establecen los estatutos entonces me parece saludable empezar el debate hoy lo tomo como un inicio del debate y me parece que podemos explorar dentro del marco legal y crear nuevas dinámicas de generación de cooperativas en el marco del desarrollo local y el desarrollo de nuestra comunidad y estuvimos haciendo como síntesis en el equipete de coordinación con los compañeros y va una primera ronda sobre todo lo que está pasando en el chat que es súper interesante y los intercambios y demás entonces la primera pregunta sería ¿es posible generar este tipo de nueva cooperativa multiactoral a través de una resolución o hay que modificar la ley de cooperativas? ¿el área de legales del INAES aceptaría aprobar una matrícula de este tipo? algunas cuestiones vemos que quizás ya se fueron mencionando pero por ahí retomarlas creo que sería interesante la segunda ¿es posible contar con algún estatuto de cooperativa mixta con un municipio? ¿cuál es el rol de los municipios en la promoción de este tipo de cooperativas? la tercera un importante tema fijar un máximo un tamaño máximo o un tamaño óptimo para este tipo de cooperativas y el último en una cooperativa de trabajo la democracia es la que a los trabajadores nos garantiza que nuestros propios derechos no sean vulnerados en este tipo de cooperativas habría no trabajadores tomando definiciones sobre los trabajadores hasta qué punto es viable ante conflicto de intereses esta sería la primera ronda de preguntas bueno gracias Ruth gracias por la participación las preguntas parecen muy pertinentes en primer lugar si es posible generar este tipo de nueva cooperativa a través de la solución o hay que modificar la ley de cooperativas en la exploración que nosotros estamos haciendo en esta reflexión en principio todas las cosas que he planteado como opinión personal porque digo no quiero comprometer la opinión de otros actores es que la mayor parte de estas cosas por no decir la totalidad las podemos resolver en el marco de las atribuciones que tiene que tiene Linares me parece que un tema por eso dice ese primer punteo de los cuatro temas en este tema del reconocimiento de distintos tipos de asociados y que ese reconocimiento se traduzca en distritos y que esos distritos estén representados en el consejo no es más que trabajar en forma análoga a lo que ya estamos haciendo con el reconocimiento de distritos con una explicación más de carácter territorial en otro tipo de cooperativas es simplemente trabajar por analogía me parece que y así en cada uno de los temas por supuesto es algo que hay que trabajarlo y por supuesto que hay que trabajarlo con el área de legales de Linares ojalá podamos a partir de esto armar un equipo de trabajo y explorar esto en segundo lugar respecto al tema de los municipios respecto al tema de los municipios me parece es muy importante el planteo ustedes saben que ya en el marco del artículo 19 de la ley de cooperativas está planteada la posibilidad de la participación del Estado del Estado Nacional o del Estado Provincial o de los Estados Municipales en la conducción integrando el Consejo de Administración de hecho esto es muy habitual en las cooperativas de servicios públicos que el municipio sea obligatoriamente digamos esté sentado en el Consejo de Administración o sea que es un socio con algunos privilegios por así decirlo con algún reconocimiento especial en función de lo permitido en el artículo 19 de la ley de cooperativas entonces cuando nosotros estamos pensando por ejemplo la posibilidad de las cooperativas de desarrollo local donde estemos incorporando a los miembros de la comunidad y a instituciones representativas es más en hipótesis Pringles sería solamente a las instituciones representativas bueno podemos buscar que estas instituciones representativas tengan alguna participación especial en el Consejo de Administración por ejemplo en la experiencia que nosotros decíamos de Capic no está el municipio pero bien uno podría pensar que esté el municipio o que esté siempre un representante de la mutual que fue la que parió a la cooperativa esta digamos o sea el municipio nos parece que tiene que jugar un papel muy importante y ese papel muy importante puede formar parte de ser una de las instituciones de apoyo vieron cuando hablamos de asociados colaboradores yo puedo tener por ejemplo una plataforma cooperativa donde estén los usuarios de la plataforma los trabajadores de la plataforma incluyendo los que hacen la distribución a domicilio y el propio municipio y esté el municipio integrando el Consejo de Administración en función de las posibilidades que nos brinde el artículo 19 sobre el tema del tamaño no me quiero extender definitivamente es un tema fundamental el tema de la escala apropiada no solamente en este tipo de cooperativas sino en cualquier otro tipo de cooperativas los desafíos de la escala la complejidad de la escala es que ponen tensión los sistemas de participación es decir mientras más grandes más dificultoso más especializado tiene el sistema para garantizar efectivamente la participación por eso es tan interesante experiencias como AFA experiencias como el Credit Cop experiencias de grandes cooperativas con sistemas de participación muy sofisticados muy interesantes que permiten una participación equilibrada de todos los actores así que no me asustaría una cooperativa de múltiples partes interesadas grande con muchos asociados siempre y cuando tenga un dispositivo de participación de la complejidad requerida y el cuarto punto que nos planteaba la pregunta que tiene que ver con el tema de las cooperativas de trabajo si de alguna manera no están cediendo los trabajadores soberanía en este tipo de entidades bueno para empezar no siempre cuando hablamos de múltiples partes interesadas estamos hablando de socios trabajadores uno también puede imaginar cooperativas de múltiples partes interesadas o cooperativas comunitarias como habíamos charlado donde los trabajadores se han empleado de la cooperativa como es gran parte de la experiencia del cooperativismo argentino por fuera del cooperativismo de trabajo pero efectivamente cuando yo estoy pensando en una cooperativa de múltiples partes interesadas donde hay trabajadores y otros actores entre todos voy a tener que acordar muchas cosas entre ellas las condiciones de trabajo entonces ahí hay una tensión hay una tensión en la cual tenemos que garantizar de que se respeten los derechos del trabajador para responder esa tensión me parece que no hay que hacer lo que venimos haciendo hasta ahora que es prohibir las secciones de trabajo sino habilitar las secciones de trabajo pero con reglamentos de carácter obligatorio donde que sirvan como instrumento para la defensa de los derechos del trabajo en función de toda la tradición de reglamentos que ya tenemos en el cooperativismo de trabajo no hay nada que inventar en realidad lo que hay que hacer es que estos reglamentos sean obligatorios muy especialmente en este tipo de cooperativas porque como bien dice la pregunta hay un riesgo digamos de pérdida de control de los trabajadores sobre sus condiciones de trabajo que de alguna manera tiene que ser protegido por un reglamento que lo garantice como está presente Antonio Calabio que es el director de asuntos jurídicos del INAES y como él ya viene y el equipo de él viene estudiando me gustaría que él tuviera alguna respuesta a la primera pregunta que te parece acá en directo online nosotros estuvimos ahí estudiando tengo que confesar que allí el inspirador nuestro Gustavo Gustavo Sosa y creemos que se sale por arriba de este problema y está resuelto en una vieja resolución del INAE del INAC que es la 507 barra 95 la la norma de la 2337 no habla de federaciones y confederaciones sino que habla de cooperativas de grado superior por lo cual una federación no es un conjunto de cooperativas sino que es una cooperativa también de grado superior para decir una que conocemos y hoy está en los periódicos ACA por ejemplo es una cooperativa de cooperativas y así se denomina y por qué es interesante esta salida para nosotros acá el Claudia Dovena y Luciano Crisacani que están también acá en esta reunión han estudiado y podrían extenderse un poco más pero lo interesante de esto es que esta resolución admite la participación de personas jurídicas que no sean cooperativas hasta un tercio con lo cual estaría resuelto el tema de la participación de otras entidades que no sean cooperativas como una municipalidad como una iglesia o como Molino de Río La Plata para nombrar una empresa que ya no existe más pero esto permitiría inmediatamente la constitución de entidades con participación de entidades no cooperativas por otro lado permitiría porque en esa en esa escala cooperativa de grado superior también permitiría evaluar la posibilidad de un voto proporcional de acuerdo a la participación a la cantidad de gente de cada cooperativa que la integra o también por la utilización de los servicios en cada una de las cooperativas algo que al pasar también mencionó Gustavo a nosotros parece que es la salida en la cual el conjunto de entidades cooperativas se constituye en una cooperativa de grado superior tranquilamente no tendría ningún tipo de inconvenientes con lo cual con una lectura como dice la corte de la nación sencilla de primera interpretación de la norma jurídica uno estaría habilitando la posibilidad de jugar ya con este por ejemplo una cooperativa de desarrollo local donde el común denominador que es lo más importante de todo esto encontrar los comunes denominadores podría ser un común denominador geográfico esto por supuesto no soluciona todos y cada uno de los problemas que se han planteado que la verdad que es un universo difícil de abarcar pero es una norma que permite que permite iniciar el camino y resolver las cuestiones que estábamos planteando por lo menos en lo grueso no sé si Luciano por ahí podría ilustrar un poco más o Claudia Dovera sobre este punto siguiendo el lineamiento de lo que dijo el doctor Parabio a través de una cooperativa de grado superior podríamos zanjar muchos de los problemas sin necesidad de recurrir a una reforma de la ley que ya de por sí es algo es un trámite bastante engorroso y azaroso porque todos sabemos que muchas veces las leyes quedan guardadas hasta que pierden estado parlamentario es una cosa más complicada pero bueno no solamente utilizar la figura de la integración federativa digamos de la cooperativa de grado superior sino que también hay otras maneras el artículo 5 de la ley por ejemplo ya tengo acá la ley a la vista dice da un principio más amplio dice que las cooperativas se pueden asociar con otras personas con personas de otro carácter jurídico a condición de que sea conveniente para su objeto social y que no desvirtúen su propósito de servicio lo cual también abre un abanico de posibilidades y el artículo 84 que acá lo estoy buscando en InfoLeg las cooperativas pueden convenir la realización de una o más operaciones en común determinando cuál de ellas será la representante de la gestión y asumirá la responsabilidad frente a terceros es decir estos serían como una especie de unión transitoria de cooperativas también para cuestiones puntuales como vemos no solamente tenemos el artículo 85 que es lo que habló sobre todo el doctor Carabio que es la cooperativa de grado superior sino que también tenemos otras posibilidades para casos por ahí más puntuales también esta idea de la cooperativa de grado superior puede zanjar algún tema relacionado más que nada con las cooperativas de trabajo y la legislación particular para cooperativas de trabajo y la mezcla quizás de las cooperativas de trabajo con otro tipo de cooperativas entonces digamos al unirse en una integración de segundo grado quizás podría digamos no alterar el tema de las cooperativas de trabajo y quizás crear ahí algún conflicto que ya la cooperativa de trabajo quedaría independiente del resto de los actores y no debería no se pondría en conflicto quizás con el resto porque también en cooperativa de trabajo muchas veces se planteó la idea de tener su propia ley en cooperativa de trabajo entonces por un lado quizás se quiere separar la cooperativa de trabajo del resto y en este caso no es como que quedaría incluida en la misma organización que tiene sus problemas Lo importante me parece es que estamos todos con la misma intención y viendo que hay posibilidades en el marco actual avanzar y es decisión de Linares avanzar en este sentido para darle la posibilidad a este tipo de nuevas formas cooperativas Una tantita más de preguntas tal vez una aclaración respecto a la distribución de los excedentes porque surgieron varias preguntas al respecto y otra aclaración respecto a la proporcionalidad de los votos Tercera pregunta ¿Qué pasa si las organizaciones conformaran una cooperativa de desarrollo local con cooperativas de servicios clubes universidades profesionales independientes y la última y no por ello menos importante ¿Cuál sería el beneficio de estas nuevas cooperativas? Bueno con respecto al tema del accidente como yo adelantaba me parece que no es el tema central me parece que el tema del accidente es un tema marginal en todo caso en esta discusión La forma más clara de ver En el ejemplo este que habíamos planteado recién de si vamos a armar un frigorífico cooperativo y tenemos los ganaderos y tenemos los trabajadores ¿Cómo distribuimos el excedente? ¿Entre los trabajadores o entre los ganaderos? En realidad lo que estamos discutiendo en el fondo es si el frigorífico lo organizamos como sección de trabajo o como sección de provisión de servicios de los ganaderos a mí me parece en el segundo hipótesis que yo planteaba en el cuadrito que presentaba uno podría pensar organizar esto como una cooperativa de trabajo asociado donde los ganaderos se suman como otra parte interesada pero las secciones son secciones de trabajo y se distribuyen funciones de trabajo aportados lo cual no significa que los ganaderos no participen de los excedentes porque si aportan capital podrían participar en la distribución de los excedentes en función del interés aportado insisto me parece un tema un poco finito en todo caso lo profundizamos en otro momento pero no me parece un escollo importante al momento de pensar las cooperativas el tema el tema de los votos sí es un problema es un problema complejo yo les insisto sobre esta idea de que en la asamblea de agricultores federados argentinos para usar unos ejemplos que comentaba el consejo de administración tiene que ser representativo de los distintos centros primarios y esos centros primarios tienen que mandar una determinada cantidad de candidatos por parte de su distrito me parece que esa puede ser la misma idea es decir por ejemplo si yo tengo una cooperativa estoy en un proceso de recuperación de una empresa y en ese proceso de recuperación de una empresa tengo los trabajadores y es una empresa agroalimentaria y también tengo productores y también tengo al municipio que le interesa en representación de la comunidad colaborar con eso bueno yo puedo decir en el estatuto que en el consejo de administración habrá cuatro trabajadores cuatro representantes puestos como candidatos de los productores agropecuarios y un integrante del municipio el tema es que ese consejo de administración va a ser votado por toda la asamblea o sea la asamblea va a poder elegir a los consejeros que quiera pero siempre y cuando respete esa composición y no solamente esa composición sino que respete que hayan sido designados por el distrito en forma análoga a lo que sea un distrito de carácter territorial yo soy consciente de que esto les puede hacer ruido a muchos a mí me parece que tenemos que profundizarlo y me parece además que si bien es muy cierto lo que dice Gustavo de que nuestros modelos de estatutos están muy vetustos estamos hablando del modelo del 77 a mí el artículo cuarto del modelo de estatutos de la cooperativa de trabajo cuando habla que no se puede participar en política me parece que está muy bien escrito en el 77 en plena dictadura pero hoy podríamos empezar a poder revisarlo digamos pero digo son muy viejos estos modelos pero aparte de estos modelos en realidad hay una enorme variedad de estatutos aprobados por Linaes con resoluciones que tienen el mismo nivel jurídico de las resoluciones de los modelos de estatutos es decir montones de resoluciones aprobadas que son muy novedosas pero acá puede tener como socios productores agropecuarios o sea no solamente cooperativas agropecuarias sino productores agropecuarios por ejemplo para poner un ejemplo y arman un distrito para los productores agropecuarios por un lado en forma parálida a la representación de los productores agropecuarios digo eso como un ejemplo las grandes cooperativas son muy innovadores nosotros como cooperar por ejemplo tenemos un consejo de administración integrado por 17 consejeros hay un consejero por ejemplo o consejera que surge de candidatos que presenta el comité de género o sea la asamblea puede elegir cualquiera pero siempre y cuando sea uno de las compañeras que han sido aportadas por el comité de género o sea hay mecanismos para que ya han sido ya hay antecedentes entre nuestros estatutos donde uno pensamos formas de gobernanza donde se pueden equilibrar los distintos actores que integran a la cooperativa y bueno el tema de cooperativas de desarrollo local en realidad es un concepto a construir es algo que Mario está impulsando fuertemente en el marco de las mesas asociativas el asociativismo en la economía social me parece que la posibilidad de pensar a las instituciones locales formando parte de una cooperativa a los efectos de desarrollar trabajo y vuelvo al ejemplo de Capic vuelvo al ejemplo de Capic un ejemplo para el cual no tenemos estatuto todavía insisto no estamos hablando de cosas abstractas estamos hablando de cosas que se hacen y no tenemos estatutos aproviados para promoverlo si Darín venía a Linaes y quería organizar una cooperativa como el de Capic le digo a Darín no, no podés pero Capic lo hizo entonces bueno entonces digo me parece que armar una cooperativa con los integrantes de la comunidad incluyendo al municipio e incluyendo al resto de los actores locales con un criterio de cooperativa de la comunidad es decir con un criterio donde el objetivo el objetivo de la cooperativa no es brindar un servicio específico a un grupo de asociados o a un grupo de vecinos sino es brindar el servicio de desarrollar desarrollar localidad y responder al interés de la comunidad digamos me parece que ahí hay un concepto que es bastante fuerte que me parece que es perfectamente compatible con la ley de cooperativas y muy particularmente con el cumplimiento del séptimo principio cooperativo y por lo tanto puede ser una herramienta una herramienta poderosa no la única y aquí quiero hacer también una observación no estamos hablando de un modelo de cooperativas de múltiples partes interesadas estamos pensando tenemos las dificultades de la huella como ejemplo tenemos las dificultades de las cooperativas de plataforma tenemos la necesidad de promover las cooperativas de desarrollo local y desarrollo comunitario como lo que estaba planteando recién tenemos los desafíos de la recuperación de empresas pensar que todas esas van a ser solucionadas con un modelo de estatuto es un disparate estamos tratando de abrir la cabeza para pensar respuestas adecuadas frente a estas diferentes alternativas y por supuesto el beneficio contestando la última pregunta tiene que ver con tener capacidad desde desde el movimiento cooperativo de presentar modelos adecuados frente a lo que hoy quiere hacer la gente frente a los consumidores comprometidos con la agroecología y los productores de la agroecología ¿qué le contestamos desde el cooperativo? no, tienen que hacer una cooperativa de consumo una cooperativa de productores agropecuarios o le decimos pueden ser y podemos integrar un consejo de administración mitad y mitad entre los consumidores y pensamos que se puedan resolver estos temas así es decir estamos pensando sobre no para inventar cosas nuevas sino para dar respuestas a las demandas que hoy está presentando la sociedad y que nosotros como innovadores sociales que eso somos los cooperativistas tenemos que dar esa respuesta muchas gracias a todos y a todas por haberse sumado a esta mateada es más o menos la mateada una mateada como la que armamos en nuestras casas con amigos y amigas pero con más gente muy la verdad que muy profundo y muy y muy claro la exposición de César de Gustavo claramente esto habla de de alguna forma la nobleza del formato jurídico cooperativo la capacidad que tiene de dar respuestas ante distintas situaciones no nos metimos con el tema de las mutuales pero las mutuales también se han ido adaptando a distintas circunstancias son organizaciones que tienen arraigo en todo nuestro territorio son organizaciones que la experiencia argentina demuestra la diversidad de la que se ha hecho cargo este tipo de organizaciones y que ha podido generar una economía diversa heterogénea una economía que no es institución sino que es básicamente sustancia que es formas y que posibilita que las personas puedan realizar sus actividades más diversas a partir de un formato jurídico que es muy simple en general tendemos a no tocar y era una de las preguntas que salía en la ley tanto la ley de cooperativas y de mutuales sino en todo caso a recrearlas y a innovar porque tienen dos elementos fundamentales en Argentina que son el acto cooperativo y el acto mutual con un conjunto de cuestiones derivadas entre ellas impositivas y diversas normativas que precisamente son la clave de esta flexibilidad generalmente tendemos a reflexionar sobre ellas sobre ellas y llegado el caso recrearlas y la verdad que dada la experiencia de nuestro país no ha ido mal por ese camino me parece que un poco el área de legales de INAE se agrega a la exposición que hicieron César y Gustavo una posibilidad que son las cooperativas y organizaciones de segundo grado también se puede agregar otro camino para ir quizás por esta que lo hemos ensayado en algún momento bueno con José Orbaizeta la gente de FECOTRA que son los consorcios de cooperación digamos son todos instrumentos que permiten el asociativismo de distintos espacios generar una interfase común que posibilite hacer grupo económico de base solidaria que es esa un poco la idea cuando se tiene que ganar en escala económica o escala de gobernanza para incluir a múltiples actores generar instrumentos que sin perder la identidad que habiliten digo el diálogo la articulación la capacidad de hacer juntos sin perder la identidad de cada uno de esos actores bueno el modelo cooperativo y mutual en general tienen esa plasticidad y capacidad sin perder lo que son su base sustancial de principios y valores como decíamos no pretendemos desde el INAE salir a generar nuevos modelos o nuevas formas sino lo que pretendemos es en todo caso dar respuestas a demandas y necesidades que nuestra sociedad y nuestra comunidad va generando y van apareciendo la concentración económica la globalización la pérdida de la capacidad que tenemos como personas de tomar decisiones sobre cosas que son cada vez más determinantes sobre nosotros mismos o sea una economía con un nivel de endeudamiento como el que tenemos se mueve un punto la tasa de interés del dólar en Estados Unidos y se modifica todas nuestras relaciones digo vamos perdiendo la posibilidad como comunidad de tomar decisiones sobre las cosas que son trascendentales para nosotros entonces de alguna manera lo que tratamos de recrear son modelos de gobernanza sobre las cuestiones que son centrales para nosotros y pensamos que el cooperativismo y el mutualismo tienen mucho para decir y mucho para aportar en esta situación en la medida en que van apareciendo sociedades más complejas con más partes que no somos solo productores o consumidores como espacios separados sino que a lo mejor la tecnología empieza a generar esto que somos a su vez consumidores y productores esta idea del consumidor empiezan a aparecer nuevas sujetos y sujetas digamos que eran sujetas pero nuevas actores y actrices sociales entonces de alguna manera avanzar con estos formatos que ya no solo se puede pensar desde la contradicción de alguna etapa anterior donde se pensaba bueno es contradictorio el que produce con el que consume sino que ante un hecho como que aparecen economías globalizadas tanto los que producimos como los que consumimos a nivel local es que entramos en contradicción con el actor global entonces la posibilidad de a partir de este tipo de herramientas incluir a los múltiples actores en un modelo que hace viable estrategias de desarrollo local estrategias de economía digamos con impacto sobre el total de la comunidad aunque haya específicamente algunos componentes que estén vinculados de manera directa con el hecho económico digamos que es un poco esa la apuesta dos palabritas sobre cómo estamos pensando la construcción de política pública por parte del INAE nosotros pensamos que la política pública tiene que ser necesariamente un ámbito participativo esto no es solo una mateada entre amigos sino que en realidad estamos definiendo cómo miramos la política pública las preguntas las intervenciones la participación en realidad terminan en reflexiones que a su vez nos ayudan a mejorar la forma en que estamos decidiendo y tomando determinaciones por parte del directorio pensamos que es imposible construir una política pública de carácter estratégico si no es a partir de generar espacios de encuentro de generar procesos de innovación abierta que implican contar con el diálogo de experiencias con el diálogo de personas que son expertas y que conocen y con el diálogo entre los liderazgos nos parece que tenemos que partir de reconocer lo que decíamos al comienzo un poco los nuevos desafíos no poner la herramienta jurídica antes no poner el carro delante del caballo sino entender los nuevos desafíos que nos propone la sociedad que nos propone la comunidad las nuevas problemáticas que aparecen a partir de ahí entender un poco qué casuística hay cómo se han intentado resolver estas cuestiones en otros lugares del mundo de hecho venimos repasando con este tema de cooperativas de múltiples partes interesadas la experiencia de Canadá la experiencia alguna experiencia de Europa las organizaciones que tienen alguna experiencia internacional nos han acercado estos casos para poder pensarlos y para poder analizarlos en algún momento se abre como una cuestión metodológica el espacio del diálogo donde entre todos nos metemos nos ensuciamos un poco las manos y empezamos a escudriñar sobre las posibilidades reconocer también nuestra propia historia nosotros cuando miramos estos modelos no solo nos quedamos con lo que pasa en Canadá sino vamos a lo que pasa en Debuto vamos a lo que a las respuestas que nos hemos dado desde nuestra propia experiencia ponerla de alguna forma en diálogo y ponerla y hacer síntesis con eso y finalmente después termina en cambios normativos no arranca por ahí un poco el proceso entonces bueno nada agradecer la presencia de todos ustedes decir que el INAES va a ser así el INAES que viene el INAES que está haciendo va a ser un INAES donde vamos a abrir todos los espacios de diálogo que haga falta porque sabemos que desde ahí se construye la política pública gracias bueno gracias gracias infinito para todas todos la verdad emociona mucho este encuentro desde que empezamos a soñar con el consejo consultivo y el papel que el consejo consultivo tenía que tener viendo los comentarios sobre el federalismo acá está hablando alguien de Basavilbaso Entre Ríos que si bien me conurbanicé después y mis temas de investigación son sobre el conurbano no dejo de tener mi corazón en Basavilbaso así que estamos tratando de hacer eso realidad bajo la conducción del compañero Mario Cafiero y eso en este encuentro se vio así que celebrarlo y también la co-construcción esto de ir adecuando ir haciendo con la participación de todas todos todes las políticas públicas para la satisfacción de las necesidades en un sentido sustantivo de la economía así que muchas gracias fueron muchos termos muchos mates y esperemos que sea solo el inicio hasta luego compañeros